Mañana, desde muy temprano, Bogotá vivirá la primera jornada de vacunación contra el COVID-19. En el sur de la capital, tanto el gobierno local como el nacional estarán en uno de los puntos que fueron escogidos para dar el histórico paso hacia la inmunización de los colombianos. El jueves será el primer paso del distrito para suministrar las 12.582 vacunas de Pfizer que le fueron destinadas a la ciudad. El señor ministro de Salud y la señora vicepresidenta nos acompañarán el jueves a las 7 de la mañana en el hospital de Kennedy, donde empezaremos la jornada de vacunación. El hospital de Kennedy hace parte de las siete instituciones que fueron escogidas para empezar con este proceso. Unidad de Servicios de Salud Simón Bolívar, Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Mederi, Fundación Santa Fe de Bogotá, Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy, Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Cancerología. En esos siete hospitales, tal cual lo hemos organizado y hecho en los simulacros de estos días, ya hemos hecho dos. Nosotros empezaremos desde la madrugada del jueves la distribución y entrega de las vacunas a cada uno de estos siete hospitales. Es de recordar a la ciudadanía que esta primera entrega de vacunas consta de dos dosis con intervalo de 21 días, por lo que se debe continuar de manera efectiva el proceso de vacunación. En primer momento, las vacunas serán para trabajadores de la salud, los siguientes serán los mayores de 80 años y los prestadores de servicios de salud serán los encargados del agendamiento de las citas.